Yo soy la rosa orienta para arrancarme de aquí Un salsa rosa orienta tiene que tocarme a mí Que soy la rosa orienta para arrancarme de aquí Un salsa rosa orienta tiene que tocarme a mí Yo soy la rosa orienta para arrancarme de aquí Un salsa rosa orienta tiene que tocarme a mí Mira qué rico de oriente, mira qué rico de aquí Un salsa rosa orienta para arrancarme de aquí Un salsa rosa orienta tiene que tocarme a mí ¡Sacude! ¡Con sabor a poa! ¡Mareí! ¡Lachi! ¡Mario! Un salsa rosa orienta para arrancarme de aquí Un salsa rosa orienta para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente tiene que tocar bien Pero qué rico, qué rico, mire qué lindo Vamos a bailar, vamos a gozar Y eso caliente de Cuba quiero bailar Fago un balsa Yo soy la Rosarín para abrancarme de ti Un son sabroso de oriente tiene que tocar bien Yo soy la Rosarín para abrancarme de ti Un son sabroso de oriente tiene que tocar bien Bienvenido a tu día cubano, qué rico